La puta vida ni me quiere, estoy aquí jurando amor y no responde Tú me viste el alma y eso es triste, te dije ya borré y te lo tomaste a chiste Te dije márchate y te quedaste, no te culpo, más bien me salvaste de una muerte horrible Ahora paseo triste y yo creé por las calles de mi cárcel, he pensado en dedicarte a un cuadro hecho en sangre Intento no agobiarme pero me mataste y solo Dios lo sabe A estas alturas los nistagmos son incontrolables, gritándole a los años porque mierda lloro Reviviendo el daño, comiendo techo, echando tachas con mis cachos, recordando el sueño Gritándole a la muerte y muriendo lento, cariño yo soy tu lobo de ojos tristes Tantas noches escribiendo esto por despecho, hay que joderse, no escucho tu voz con estas voces Vinieron por mi esencia, se fueron, le pusieron precio, estuve contigo, tocaste mi cuaderno Te tengo mis recuerdos, el sol tras las montañas, molinos de viento, mi peregrinaje, la voz de mi alma y mi diosa del ultraje Acuérdate que esto no es por ti, que mi amor se fue y solo Dios lo sabe Estoy pasado de copas bailando Black Street, no eres de mi sangre, me duela aunque no llore Jodido como Michael Collow en Black Mirror pero no vencido La eterna lucha, la eterna noche, ese es mi secreto Vengo de otro tiempo, soy forastero, traje mi valía aquel 7 de enero Sigo el despertar del cielo, pensador de oficio ¿Y qué me queda si te has ido? Miro tu foto, veo todo lejos Corona si entro sin permiso y empiezo a rapear Estoy limpiando el alma para sentir libertad Devuélveme la vida, quiero volver a soñar Si esta guerra se termina, que se acabe por la paz Llevo muchos años ofreciendo el compromiso Para aquellos que siempre estuvieron y siempre estarán No escribo nada nuevo, solo vengo a agradecerlo Por aquellos que vinieron a escucharme de verdad A veces me pregunto si esto que siento es real Sueño que vuelvo a nacer y que puedo volar Yo lo único que quiero hermano es volver a empezar Y seguiré luchando hasta que me llegue el final Cada noche cuando duermo rezo por mi propia vida Por mucho que lo intento lo malo no se me olvida Observo las estrellas, cariño no quiero ruina La vida está en tus ojos, ellos son mi medicina Camino por la vía del túnel y no hay salida Sigo combatiendo porque no hay alternativa De todo lo que siento siempre quedará una huella Una esperanza muy pequeña en forma de alegría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!